Reflexionando, para vivir y ser mejor, hoy y todos los días. Esta vida, amigas, amigos, es de dilemas. En forma continua y continuada, nuestro caminar por la vida nos presenta muchísimos, muchísimos dilemas. Uno de ellos, amigas, amigos, es el de el concepto de la tontería y la inteligencia. De ahí que debemos estar siempre pero siempre atentos para saber distinguir la tontería de la inteligencia. Fíjense ustedes, la tontería es infinitamente más fascinante que la inteligencia. La inteligencia tiene sus límites. La tontería es ilimitada. De ahí que es necesario que en todo nuestro actuar, en todos nuestros hechos y actos en la vida, sepamos hasta dónde llega la inteligencia, hasta dónde son los límites de la inteligencia, y desde luego, ponerle un freno, ponerle un hasta aquí a la tontería. Si logramos esto, amigas, amigos, seremos personas inteligentes. De otro modo, cualquiera nos dirá, tonto. Así, así de fácil.